Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos acá! En Gálatas capítulo 3, versículo 7, el apóstol Pablo le dijo a los gálatas, Sabed pues, que los que son de fe, estos son los verdaderos hijos de Abraham. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.